Hola, hola, buenos días. Saluda a Ike. Hola. A voltear. Andamos de rol. Mami, golf cart. En un golf cart. Aquí es en las calles de Daytona Beach. ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ir más adelante! ¡Estoy muy famosa, mami! Mami, ¿por qué? Mira, te voy a ir a subir conmigo al Slingshot. No. ¡Sí, sí! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Papi, mira, mira por él! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Bip, pip, 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 pip! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡Ya le pito! Oh, no puedes ir pitipite. Buenos días, Pati. Buenos días, Pati. Aquí en un golf cart. Saluden, amor. Allá va Erick y Edgar acá adelante. Mira, mira, le va en su moto. Este también se ve bonito, amor. Este también lo había checado, este de Hilton. El de Hilton. Se ve bonito. Mira, acá está el Daytona Lagoon. Este es como un DC de juegos. Ahorita está cerrado todavía, mi amor. Mira, este es el de Hilton. Gracias, Pati. Allá va mi hijo mayor que quería ir allá en su scooter. Bien, gracias a Dios, Eva. Y aquí de callejeros nos salimos desde la mañana a mirar la salida del sol. ¡Consigamos esto! Y ahorita andamos aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, dame! Aquí vamos, mira. Acá viene el chiquillo que quería ir hasta atrás. Me dejó aquí sola en medio. Y adelante van Edgar y Erick. A ver, aquí ya le piqué. Edgar y Erick y allá hasta adelante va Davis allá en el scooter. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Daytona! ¡Buenos días, Daytona! ¡Es un lugar! ¡Sí, allá que el Davy se vaya por arriba! ¡Hay que nos alcance! ¡Ay, vete por ahí, Davys! ¡Me estoy con ahí, te va a pegar! ¡Oh! ¡No, no, no, no! La plaza resort Andamos en Daytona Hasta el final de allá de la orilla Oh, dijo que hasta donde comenzaba Ormond, ¿verdad? O dijo hasta Ormond Hola Elena, sí, está bien rico el clima Tiene con el cinturón, amiga Esta cosa trae cinturones Y Iker viene con el cinturón, ¿verdad Iker? Sí Sí Y este es el Hot Rock Hotel Y no queremos ir con el cinturón No Buenos días, buenos días Delia Saluditos y bendiciones para todas Delia, Diana, Eva, Elena, Pati Miren aquello que se ve allá es el mar Ahorita vamos a ir hacia allá Gracias, Eva Igualmente Vamos a ir A ver, déjate un volteo para que te veas No, 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 no. Esta es como la callecita principal de aquí. Esta se llama Atlantic, ¿verdad amor? Dios que te bendiga Eva. Bonito día para todas aquellas que dicen que ya se tienen que ir a trabajar. Diosito las acompañe. Oh, motel. La Bella Inn. Aquí se llama Volusia County. Volusia County. Me le van a quitar a mi video. Ajá, está bien. Con cuidado Eva, Dios te bendiga. Te acompaña en tu trabajo. Ahí miras el videíto para que mires por dónde vamos a andar al rato. Que te vaya bien a tu trabajo. Nosotros vamos a andar por aquí por toda la calle esta. Y ahorita vamos a ir a darle allá hacia la playa. Está bien rico el clima. No, mira, el aire se siente bien. Sí, ¿verdad mi amor? Mi vida, y ahí atrás no te pega el solecito. No. 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 Un perrito. Un perrito. Ah, sí, ahí lo llevan en el carro. Miren allá, ese es el océano. Ay, Loli, que ya viene Living in a Prayer. Ay, Loli, que ya viene Living in a Prayer. Aquí hay, ah, no, pero vamos a ir hasta el final, ¿verdad amor? High five. High five. Mira, ese también se ve bonito amor, de Mediterráneo. Mami, yo estaba muy brava para estar en el barco. I know, tú siempre eres brava. Mami, ¿verdad cuando fui en el barco? En el barco. ¿verdad cuando fui en el barco? No, 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 no. Mm-hmm. ¿Verdad? No, no, no. Exploria Resorts. Este lo estarán arreglando. Te ve bonito también este. Andamos, andamos en las calles de Daytona Beach Chicas Vinimos en buenas fechas que no está tan ocupado Porque dicen que ya todos están de regreso a la escuela Y como estos chiquillos regresan hasta la otra semana Pues fueron nuestras vacaciones de antes que regresen a la escuela ¿Tienes chiquito, mami? Sí, mi amor, ¿tú también? Sí ¿Sí? Dice que ya está preocupado, no se te voy a olvidar echarle gas Hasta el final quedemos allá, luego nos metemos hacia la playa ¡Suscríbete! 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 Oh, el shark que miramos ayer cuando llegamos The tower Aquí era nada más la entrada, era donde había así altos, ¿verdad? Pues yo quiero que no vaya adelante porque no hagan un carro a poco atrás Yo creo que esos scooters que va Davies manejan solo arriba Ahorita lo traes, ay, se va a subir ahí con el muchacho No, nos lleva la policía por andar a racing Ahorita lo trae arriba, este más feo para darle por arriba Mira el guagua, bye, dile Va a decir, déjalo hacer del baño a gusto Ah, esta ya es la Ormond Beach ¿A dónde vimos la entrada ayer aquí? Estas van cambiando, chicas Así como ciertas millas es, por ejemplo, lo que es Daytona Beach Aquí ya es Ormond Beach Deja ya Davies que vaya ya manejando, no le hables Acá está también para esta área lo que es Cocoa Beach Y pasamos con otras tres antes de aquí Aquí San Agustín Beach Por eso tienes que usar tu cinturón, para que no te caigas Gracias Mimi, buenos días, ¿cómo andas? Nosotros andamos aquí por las calles de, bueno, aquí ya no es, aquí ya es, ¿dónde mi amor? Ajá Este ya es Ormond Beach Pero nosotros estamos hasta allá, hasta Daytona, que es la playa que sigue No, aquí ya se llama Ormond Beach ¿Viste? O sea, el lugar Las playitas Ajá ¿Dónde mi amor? Ah, sí Amor, dos minigols Sí, está bonito, ¿verdad? En uno de esos fuimos allá en Orlando Mira, allá dice Volusia County Mami, en el Green Wolf Lodge ¿Recuerdas? Green Wolf Lodge Ajá Casa del Mor Fue donde ayer decías tú que casa de mi padre, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios Gracias Mimi Saluditos para ti también aquí Nosotros Mi esposo nos levantó temprano Dijo, vámonos a ver la salida del sol Ahí nos fuimos a ver la salida del sol ahí en la playa Estuvimos esta mañana Y aquí Mami Ah Mami, vamos a ir de casa Para hacer un video sobre nosotros Ajá Y ahorita aquí vamos Andamos en un carrito de golf Golf Ajá El hotel está perfecto El hotel está muy padre Dice Iker, ¿verdad Iker? ¿Cómo se llama el perro? Si se lo recomendamos Está bonito, está agradable Está limpio ¿Qué es el nombre de Bahama House? ¿Verdad, amor? Bahama House ¿Cómo se llama? Tiene desayunos Y ahorita bajamos y desayunamos ahí Tiene desayunos Ahí en la tarde tiene la happy hour, ¿verdad, amor? ¿A qué horas? Hoy sí la vamos a ir a echarnos Unas 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 Cinco y media, amor Creo que de cinco y media a siete Son playa Ah, de cinco y media a seis y media Tienen Que puedes ir ahí a echarte tus Good morning Te puedes ir ahí a echar tu Tu vinito Tu cervecita Los niños Sus bebidas así de niños Que quieran tomar Aparte de que te da desayuno ahí También te da una Una happy hour Ah, sí También tiene una piscina muy linda ¿Verdad Iker? En la noche Ay, sí La hot tub También está muy rica Está muy agradable ese hotel, chicas A ver, dímelo en español Porque tienes que hablar español Oh no, hot tub Sí sabe Dile Viene él recomendando el hotel Dice Ahí está Este Dice Hay una piscina Dice Hay un hot tub Está muy rico Nunca habíamos parado aquí en Daytona Es la primera vez que venimos Y está muy lindo, chicas Muy lindo Sí, ¿qué? Aquí te ves, mira ¿Cómo amanecieron, chicas? Buenos días No, porque tú tienes que ir agarrado No puedes ir tú ahí con él Mira, este hotel también se ve bonito Castillo del Sol Bueno, pues tienes que ir Ahí está el light tub Como amanecieron Saluditos y bendiciones para todas Nosotros aquí Amaneciendo en las calles de Daytona Beach Paseando en un carrito de golf Nosotros, porque el davis allá va adelante Por eso un carrito de golf Fue lo que dije El davis vaya en el scooter El Atlantis, dice Ocean side Atlantic Avenue, dice aquí Ocean front, condominio, dice ahí I don't know why she does the crash No It feels like Son así como estos en los que nos movían allá en el resort, ¿verdad amor? En el de... ¿Cómo se llamaba, Erika? ¿Dónde íbamos allá? El de Florida Mystic Dunes, ahí se fuimos varios años allá Mystic Dunes Mystic Dunes de allá de... ¿Cómo se llama? De Orlando Tú vienes, tienes que respetar estos Donde hay stock te paras igual que los carros Mira que hay otra como entradita que dice Beach Access amor Hay varias, ¿verdad? Sí Mira, se ve bonito la entradita esta Mira, ya es San Agustín 46 Que ya vamos a regresar a dar la vuelta Aquí ya se cagó la... Ahí nos metimos en la... ¿Ah? En el área de la beach ¿Nos metemos en la beach? Sí, ahí en donde dice... ¿Big Access? Sí ¿Él no entra? Sí, ¿no entras tú ahí? ¿A qué? ¿A qué? Inténdele, si no tú te vas por la carreterita y ya nosotros nos metemos al área de la beach Cuidado que viene un carro Es que allá quiere ir el niño que ya se que es grande Y todavía le tenemos que dar jalones de orejas Cuidado Así ya ya nos quedamos sin gasolina No se crean chicos Tú dale ahí a la izquierda en el de la entrada Nos quedaremos atorados Le picaste al botón ¿Quién será ese Speed Park? No sabemos la historia de ese pero dice Third place of Speed Park Speed Park Speed Park No, pues yo no sé quién sea Speed Park Estoy diciendo que ahí dice Pero dice así como... Ah sí, a lo mejor luego también nos van a decir que tenemos que hacerle como el de la camioneta No, si no, vámonos de regreso por la orillita Dice 4 wheel drive only, so no ¿Crees que se pueden hacer? Si, podrás hacerla No hay que hacerla Pero si hay una camioneta Porque normalmente mis golf carts hacen Los pequeños todos lo hicieron bien ayer y normalmente son los que se desplazan. Pero tenés que ser consciente de que en algún lugar... Si no, tenemos que... ¿Ok? ¿Es que puedo escribir atrás? No, pero si no, nada más dale a la vuelta y regresate. Si no, podemos ir al otro acceso. Sí, puedes ir en cualquier... Tienes tu sticker, puedes ir en cualquier acceso. Si, si esto no te molesta, te vas a ir por la calle, que es alrededor de 3 miles. Si, estás buscando un parque. Un parque. Hay una casa colorida con tazas verde y blanco. Están dos pequeños. Puedes ir al otro lado. ¿Vale? Sí, mejor por allá. Pero, ¿te vas a intentar probarlo? No, yo quiero probarlo. Sí, vamos a intentar un poco. Si, parece mal, si no, y vuelve a volver. Sí, no quiero estar presionando este sitio. Por eso estoy preocupada. ¿Qué le vas a hacer tú? ¿Le vas a intentar, Ed? Dale otra vez. Ok, no, entonces... ¡Párate en los stops! ¡Vete despacio! ¡Vete tranquilo! ¡Vete tranquilo! ¡Dale, haz las cosas bien! Porque si no te pachurra un carro... ¡Está bien que está saliendo el güey con la trailer! Y tú nomás te vas así por allá. ¡Párate, mi co! ¡Tienes que pararte! ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! Miren, chicas, la playa. ¡Qué hermosa se ve! Es que ayer entramos en la camioneta de nosotros. Pero esa tiene 4x4, chicas. Y la arena se pone bien suave, ¿verdad amor? Se pone bien suave y se pueden atorar aquí los carros. Y ayer vimos a unas que se metieron como con una tipo... Como las Ford Windsor o así, ¿verdad amor? Se atoran y luego tienen que andar ahí puchando. Este es de este lado de acá. ¡Ay! Viene grabando tu GoPro, Eric. Aquí también para que se vea así a la playa. Ahí estábamos sentados ayer en una así de los... De los... ¿Usted está ahí arriba? Sí. Ahorita en la mañana vimos la salida del sol. Ajá. Es lo que le estoy diciendo. Nadie no lo subo. ¡Ay no! ¡Dale! ¡Muévete! ¡No! ¡Muévele hacia un lado! ¡Hacia la derecha! ¡Hacia la izquierda! ¡No lo subo! ¡No lo subo! Ya ven, chicas. Era lo que yo no quería. ¡No! ¡Qué pinche no cutra! ¡Ay no! ¡Chicas! ¡A ver! ¡Déjenme desabrocho! Déjenme un corto aquí porque voy a tener que mover, chicas. ¡Mira! Gracias por ver el video.